Muy pero muy buenas noches, estamos otra vez con los asados Premiación, aquellos equipos que han salido subcampeones de la apertura 2015, en este caso los agasajados son los chicos de la INTO, antes de presentar a cada uno a su delegado de su correspondiente equipo, voy a darle la bienvenida a Miradero que va a estar conmigo esta noche, Agustín Olvida, buenas noches. Hola, buenas noches Lucho, un placer acompañar a los chicos acá, increíble el asado que nos han invitado, como nos han entendido, así que bueno, vamos a... vamos a empezar a develar con un par de preguntitas, aquella final recordada que han perdido por penales, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida al delegado, a la figura del equipo que siempre figura en todos lados, al señor Diego González, buenas noches Maraguay. Buenas noches. Quiero a los pies, quiero que me presentes de manera ordenada, al técnico y al resto de los jugadores, si te parece con su posición y su respectivo nombre. Bueno, el técnico, Martí Adarugna, no hace mucho que está, pero bueno, suma. Yo era, mira. Mati, es un nuevo integrante del equipo. Perfecto. Donde lo ponga, juega. Eso es importante. Lo que tiene que le falta, se tira mucho al piso. Bueno, el Tuta ya venía de antes, de Intocarte ya. Déjame ver, muy bien. El número dos. Paco, nuevo integrante también del equipo. También, donde lo pongamos, juega. Defensor de Chavo, zurdo, como nadie. El Toro, que lo ponés de nueve, lo ponés de dos y va. ¿Pilotazo? Sí, pilotazo. Un equipo profesional. Sí, sí, profesional. Perfecto. Nico. Perfecto. ¿Le venía de Intocarte también, Nico? Sí, bueno. El defensor. Ah, quien le va a decir. ¿Qué es más? Es mi nadie. Sí, bueno. ¿Qué es más? No, no, no. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? No, no, no. ¿Qué es lo que hiciste? No, no, no. No, no, no. El último partido se lesionó, sí, pero... No, pero también. ¿Las joyitas del equipo? Sí, las joyitas que tenemos en el equipo. No, no. Tapadito. Bastante tapadito está, pero... El problema viene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maxi que viene ya, viene ya, de hace dos campeones de juego. De los días. Perfecto. Uno también. ¿El arqueraso? También, dijo. Y el arqueraso, tenemos el único que tenemos, así que... No, pero... Hace 20 años jugamos juntos. El arquero y... Y acá el goleador. Aquí, que estamos festejando cumpleaños, acá, con todos los amigos y todo. Sí, ustedes. Perfecto. ¿El goleador de quién? ¿El goleador de quién? Perfecto. ¿El goleador de quién? Y yo, la figura. ¿Es la figura? ¡Era el pinte! 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 No solo se define ahí como la figura, sino también las crónicas de los veedores lo definen como la figura. Quiero que me cuente, para vos, por qué esa final se le escapó sobre los penales. ¡Era el pinte! ¡Era el pinte! ¡Era el pinte! ¡Era el pinte! Perfecto. Amati, esta para vos. Eh... la pregunta. ¡Ja, ja, ja! 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 No, quiero que me cuente, por favor. Si extrañas algún jugador, que está en la iso. Y si sabés, se va a formar un nuevo equipo. De los que estaban y tonedores, me pregunta. Y extrañás, se extrañan todos, pero bueno, siempre seguimos unidos. Cada sábado estamos todos juntos también. Así que bueno, y aparte, gracias a este equipo que se armó, se han... Se han sumado más chicos, así que estamos... Estamos unidos en una. Este es otro grupo que se unió a Intocaro también, así que bueno. Este... seguimos sumando gente, así que no, no, no. No se extrañan porque nos vemos siempre. Seguramente tienen partidos enfrentados entre sí. Quiero que me cuente cómo está el historial. ¿Entre Intocaro y la Intodo? Uno solo. No, ninguno. No, no, ninguno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Algún amistoso por ahí medio mezclado a veces, pero no, no, no. En la A. Normalmente no. Nos vamos a cruzar en la A. Así es. Quiero pasarle la palabra a Agustín que seguramente tiene alguna que otra palabra. Bueno, yo quería preguntarle para qué creen que están ahora en la F? ¿En la A? En la A. En la A. En la A. En la A también. En la A. Y podemos encender ahora otra vez. Si, nos va bien. ¿Para qué estamos? Mira, para una categoría más o dos estamos. ¿Cuál es el secreto de esta Dinto? Que está mejorando en menos de un año y ya pasó tres categorías. Y mejorar y mejorar y llegar a la A. Es el sueño de todo. Y para conocer un poquito más de la Intimidad, yo quiero saber. ¿Quién es el lírico dentro de la cancha? ¿Quién es el rústico? Otra que llena. Y fuera de la cancha. O sea, podríamos decir en la noche. El lírico de la noche. Y el rústico también, que es más picante. ¿Quién es el rústico? En la canta tenemos anécata que es rústico. Cuando tiene que pegar pega, cuando te mete, cuando tiene que juega juega. No, el rústico es tuta. Bueno, es tuta. El rústico no la trae, es tuta. No, pero está tranquilo, pero su famosa frase es, déjamelo a mí, mongó. Ah, es buenísimo. ¿Y el lírico de la cancha te da por sobreentendido que sos vos o...? Y... Esa pregunta me la tenés que hacer a mí. Para mí, Diego, es distinto en la cancha. ¿Por qué? Y porque siempre juega solamente fría y piensa un paseé, claro. Piensa unos segundos antes de hacer la jugada y bueno. Lo ha hecho un intocable y hoy por hoy está un pasito adelante de cada jugador de este equipo. ¿Es ese, digamos, aparte de ser el magnífico, ese que mejor estado tiene dentro de la cancha? Bueno, no, 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 no. Se estuvo hablando un clasificantero de 2016. No sé quién va a tomar la palabra. ¿Si el nuevo de quién se corría para ahí? No estoy al tanto. No, no sigue. ¡Chao! ¡Chao! Se habla de un supuesto nuevo equipo que se llamaría la IN. ¿La IN? Seguimos sacándolo. Se haría encabezado para acá por el señor. No, 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 no. Mira, Chavo, antes de que me conteste vamos a hacer una pausa y después de la pausa me pensás la respuesta y me contestás. ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. Ahí vamos a hacer lo que vinieron a esos chicos. Dale, dale, así fue a Quique, está horrible. Dale, que como fue, tiene que estar las doce cosas de la casa. Me la sacó el chavo puro. No se dupe, Quique, che. Dale, chavote. ¡Oh! ¡Baila! 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 ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Baila! 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 Segundo bloque, estamos otra vez con el asado premiación para los chicos de la INTO. Quedó algo pendiente en el primer bloque, así que la palabra se la vamos a dar al señor Diego González, que me va a contestar qué o cuál va a ser el nombre del nuevo equipo. El nuevo equipo supuestamente es del Chavo. El Chavo, que me dijeron que por problemas personales no quiere largar el nombre del equipo, pero creo que hay algo en puerta, hay un clasificatorio nuevo. Chavo, ¿qué tenés para decir al respecto? Fue un rumor nomás que se comentó, pero no, la idea es que volvamos todos nuevos al mismo equipo, pero con otro nombre. Perfecto. O sea, todo el mismo equipo, con gente que se fueron. Escamarillate. Y volver a armar el grupo que tenían guantes. O sea, van a ser el mismo agente, pero con otro nombre. Así es. Entonces, un fuerte rumor, el nuevo equipo van a ser 32 jugadores, más o menos. Así será. No, son cuatro agentes que se fueron. Es importante para el equipo. El equipo que podemos incorporar, tanto como el hermano de todos los Gispiquis, el padre y Pedro. Hay gente que se han ido, que por ahí pueden llegar a volver otra vez. Tiene corazón el evento. Exactamente. O sea, a ver si podemos volver a volver a volver otra vez el grupo que teníamos antes. Está bien. Me parece perfecto. Entonces, veremos si pueden volver a incorporar tantos jugadores. Sí. Quiero pasar la palabra a Diego Olpulpo González, como hacía Podamos en un relatado. Quiero saber cuál es el compromiso que tiene el equipo a la hora de estar en el cancha los domingos. Ganá. Pero el compromiso, ¿hay mucho compromiso por parte del equipo? No, no, sí, sí. ¿Hay responsabilidad? No, sí, sí. Hasta ahora van todos. Faltan dos, uno o dos, que son los mismos de siempre. Pero después, ya el equipo... O sea, los diez estábamos ya. Está bien. Me dijiste que Kike era el goleador del equipo. Quiero que me cuente, Kike, el primer gol que se tiene en la cabeza hoy en el día de tu cumpleaños. ¿Cuál es el gol más lindo que hiciste en la Copa de Serrano? El chileno. ¿Cuál es la cámara? Mirá la cámara y decí. Mirá el tres dedos, mirá. Mirá el tres dedos. 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 ¿Contra quién fue? Contra el rejunte. Contra el rejunte. El uno a uno. Se vio para el empate, perfecto. Paus, ¿alguna preguntita? La verdad que le responde el equipo saber qué es cierto en eso de que acá el delegado se chamulla a los veedores y le come la cabeza para salir sin un fútbol. No, eso es mentira. Eso fue un rumor que salió de los mismos veedores, o sea se corrió, no sé si será así, pero bueno, sí. Le manda mensaje y dice que no, 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 no. Para mí es un plug extra que tiene Diego por venir de donde viene. Así es. Nada más y nada menos que el improbable UFC viene Diego, así que bueno es un plug de estar siempre de figura. Y aparte es un gran jugador hay que decirlo, lo cargamos ellos pero es un gran jugador y yo lo hago, a muerte. No, pero el único número que tengo es el de la Sole, que no creo que... Intentar nada. Está bien. Porque no te da mucha bola conmigo. Ah, está bien. Bueno, lo mandamos al frente a Soledad, mandamos a un solaborante que está defendiéndonos de su casa. Bueno, esto ha sido todo, así que vamos a cerrar el programa seguramente con algún cantito que tienen dedicado al DT me parece. Si mal no recuerdo, se habló en el asado, ¿no? Al DT y al caudillo que baja un cambio y se tranquilice. Perfecto. Está más que claro, eso fue para vos, González. Si, para la buena. Claro, claro. No se la vio venir, para la buena. 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 Entonces con esto nos vamos despidiendo. Los chicos van a cantar con cantos y hasta la próxima. Vení, vení. Hasta conmigo. El camino va a salir por acá. Vi de la mano, pero la buena. Y en la linea. Nos da la vuelta, vamos a hacer. Vení, vení. Para estar conmigo. El camino va a salir por acá. Vi de la mano, pero la buena. Nos da la vuelta, vamos a hacer. Vení, vení. Para estar conmigo. El camino va a salir por acá. La última, la última... Desde la mano de la Cataluña... ... con la verdadera bronca! ¡Mandalo el corte! Había un muchacho que me manda al colectivo y me trasferaba al colectivo, que sacaba lo moco y lo hacía pelotita. Al rato largo viene otro y le dice, disculpe hace mucho que esperé al colectivo... eee, imaginate! Borralo, borralo ese Borralo, borralo